hola amigos de club x bell aquí les presentamos la lista de los inscritos para el sorteo de mañana cada uno tiene un número la mayoría conserva el número del sorteo anterior así que verifiquen si está en la lista o no pueden ponerle pausa al vídeo mientras van buscando su nombre aquí tenemos del 1 al 60 los nombres que aparecen sombreados su número aparece sombreado de verde quiere decir que no tenemos su id o su nombre de juego sería bueno que nos lo alcancen para poder saber y ubicarlos si es que ganan el premio en algunos casos sabemos su id pero no sabemos cuál es su nombre en youtube entonces también del mismo modo si ven su número sombreado de verde por favor comenten en este vídeo cuál es su nombre de youtube o su nombre de juego para poder tener la lista completa si alguien no está en la lista de estos 111 suscriptores por favor anótese en este vídeo no en el anterior ya no sino en este vídeo solamente los que no están en la lista por favor porque los demás ya están ubicados nos vemos mañana a las 10 de la mañana hora perú para el sorteo de las 5 cebras neón y los 5 red fox